Muy bien Nunca puede olvidarse Con respeto yo le cantaré el corrido A un amigo verdadero que yo estimo Con nombre él lleva Arturo Lo conocen como Turillo Ordoñez de su apellido Aunque muchas veces lo miran sonriendo El dolor carga en el pecho Ha llorado y eso es cierto No va a caer la mirada siempre con la frente en alto Y de su bochito lleva los recuerdos Es humilde y no es nada presumido A Oscar Pérez dice respeto y admiro Porque para mí él es como un hermano Yo nunca lo dejo abajo Sabe que estamos al tiro Siempre pegado al volante Por diversión o por cale La velocidad es parte de su vida En las carreras de carros Muy pocos rivales tiene De los mejores de adentro de la pista Con su carro 8X no le tiene miedo A nadie no se raja Pues a nadie lo intimida Pero no todo es tristeza Seguido agarra la fiesta Con la banda hasta que se le amanezca Al lado de ella está más de sus más fieles amigos Se buscan a que no pasen las botellas Me gusta vivir la vida siempre dice Mientras Dios me dé licencia pa' seguirle Cuando la muerte me lleve Yo me podré ir contento Porque todo lo que quise siempre hice Por Chihuahua muy tranquilo se pasea A veces se va de fiesta ya después de las carreras Por Juárez y por El Paso también le gusta enfiestarse Por billetes nunca llora tu cartera En carros del año siempre va llegando Bien vestido y no es que ande apantallando Te gusta vivir lo bueno No hay nada malo con eso Para eso es que te esfuerces tu trabajo Siempre pegado al volante Por divertido y no por jale La velocidad es parte de su vida En las carreras de carros muy pocos rivales Tiene de los mejores ya dentro de la pista Con su carro 8X no le tiene miedo a nadie No se raga pues a nadie lo intimida No se raga pues a nadie lo intimida No se raga pues a nadie No se raga pues a nadie lo pequeño Cuando la muerte me lleve Sin menos en la pista